Tres cosas pasarán en este mes de junio Tres, tres cosas pasarán en el mes de junio y tienes que quedarte porque te va a interesar y te va a parecer súper sorprendente Mis amores, bienvenidos una vez más a Rituales Citarok Eleonora Quiero que te conectes conmigo, el universo y tus guías espirituales decidieron que vieras este video, un video para ti Vamos a ver qué va a pasar en el mes de junio para las personas que me están viendo en este momento Exclusivamente a los que tienen fe y a los que están en la espera de algo Relájate y dale gracias Ante todo me gustaría saber de qué país me estás escribiendo Y para que este video pueda llegar a muchas personas, por favor, dale manitos arriba Ahora bien, vamos a empezar ahora mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pido permiso a todos los seres de luz que me acompañen Para que me muestre la verdad y nada más que la verdad Para todas aquellas personas que están en búsqueda de la verdad Para este mes de junio, muéstrenos la verdad por medio de estas cartas Si tienes algún deseo, alguna petición o estás esperando algo, por favor déjamelo acá en los comentarios Iniciamos 3 de bastos, nuevos horizontes, la espera de un personaje que se reporte, que se hable, que te busque Para cerrar algún ciclo o cerrar un trato o un proyecto Se aproxima un viaje, algo diferente está por pasar Mucha intuición en este mes, wow, increíble, reuniones Bueno, lo más importante tiene que ver con el dinero y el amor Bueno, es el mes de los inicios, vas a estar iniciando un nuevo ciclo Entonces fíjate, vamos a empezar por parte Está hablando claramente en el amor, en el hecho de que hay una situación que vas a aclarar Sea con tu pareja, con tu expareja o con una persona especial Es lo que estoy viendo También visualizo que es una persona con un carácter fuerte De la cual sientes que va a ser difícil esa comunicación Pero déjame decirte que en este mes se va a dar Esa comunicación se va a dar, se va a hablar, se va a encontrar Claramente vas por buen camino Lo que sí debes dejar un poco los temores y los miedos Te enfocas demasiado en el futuro La segunda cosita que va a pasar en junio es el dinero Un nuevo proyecto, un nuevo empleo, un ascenso, un nuevo aumento de sueldo Una ganancia vas a tener en el mes de junio Capaz va a haber una persona especial que te va a dar un apoyo importante Te va a dar como que te va a recomendar con alguien, una empresa, una institución O capaz vas a emprender algo propio, algo independiente Es lo que está viendo acá Porque en el dinero está hablando de fluir Habla de fluir, habla de logros Es que en el mes de junio se te van a dar muchas cosas Y la tercera es los nuevos inicios Es como que inicias un nuevo amor, una nueva amistad, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo Está hablando también de algo relacionado con documentos Que lo estoy viendo acá Sin embargo también déjame decirte Que habla de encuentros, habla de una fiesta, habla de una reunión en la familia Veo que vas a tener muchos sueños y lo vas a estar conectado con el universo Vas a estar conectado con tus ángeles Claramente te habla de eventos inesperados Eventos como que ya tú no esperabas Porque el 8 habla de algo que llega así repentino Y el consejo está diciendo como que no te estreses demasiado Y que sigues adelante Trata de triunfar, de dejar los temores Trata de dormir, descansar Porque este mes va a ser un mes de muchas actividades Vas a tener muchas cosas Va a ser un mes que de repente se te va a hacer corto Porque es un mes de la cual pudiese decir largo Pero para ti esto te va a ser corto Porque vas a vivir muchas cosas diferentes De verdad te felicito Te felicito por haber llegado hasta el final de este video Y sé que te sentiste identificada o identificado Por eso me gustaría saber Si tienes otra duda que pudiese querer esperar para este mes de junio Si quieres por favor déjamelo acá Que las primeras personas que me ayudan a darle manitos arriba y a compartirlo Yo les voy a estar respondiendo Para ver qué va a pasar en tu vida en el mes de junio Es un mes de la cual vas a tener muchas comunicaciones Vas a estar muy solicitado Ya que tenemos el haz de oro y el diez de oro Que representa el brillo Tienes mucho brillo, oíste Así que ya lo sabes Recuerda dejarme tu país Para saber de dónde me están viendo Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video Bendiciones 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 Gracias.